¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a Conexión Sporting, de nuevo aquí en la escuela de fútbol de Mareo, donde ha entrenado el conjunto del Pito Velardo, aquí lo vemos a mis espaldas, preparando ese importantísimo compromiso que tiene mañana el Sporting a las nueve menos cuarto frente al colista de la categoría, frente al Granada, un partido en el que el Sporting va a intentar romper esa mala racha de cinco derrotas consecutivas y así a su vez salir también de la zona de puestos de descenso. Como decimos, han cambiado de escenario, han preparado disparos a puerta al entrenador del Sporting, el cuerpo técnico, están ensayando jugadas de ataque para que el Sporting ataque más llegue más a menudo a la portería rival de lo que lo ha hecho en las últimas jornadas. Último entrenamiento de la semana, a continuación lista de convocados que comentamos en un momento y vamos a ver, vamos hasta la sala de prensa de la escuela de Mareo para ver lo que ha dicho el entrenador del Sporting. Recorre el mundo sin salir de Viesques, especialistas en cervezas artesanas y de importación. Donan Kassel, Corintellado 19, en Viesques, Gijón. Le Puler Roti, pollos asados, criollos, costillares, en pleno centro de Gijón. Abrimos todos los días. Le Puler Roti, calle Asturias 17. Es un partido importante para intentar cambiar la dinámica, es un partido importante porque jugamos contra un rival que en teoría va a jugar por el mismo objetivo que nosotros. Claro que es importante, sí, sí, es importante, no definitivo, evidentemente, porque a esta altura no hay ningún partido definitivo, pero sí que es importante cambiar esta dinámica e intentar sumar. Es el peor rival que podemos enfrentarnos ahora, lo digo porque si se perdiera, esperemos que no, pero si se perdiera, claro, tanto un equipo que no ha ganado a nadie, es un arma de doble filo. No, no, sin desmenecer al Granada, prefiero un cinta más Granada que no al Barça. O sea, eso está claro. Pero rival yo creo que, que creo que evidentemente no vamos a encontrar un equipo que ha cambiado el entrenador, que la jornada pasada no es una jornada como para mirar ese cambio de entrenador reflejado en el equipo, porque era un partido que tenía muy difícil en el Calderón, pero que van a jugar en casa, que saben que para ellos es un partido tan más importante que para nosotros y que nos vamos a enfrentar, a pesar de que es un equipo que no ha ganado. Es un equipo que ha hecho una plantilla nueva prácticamente, un equipo que ha invertido en jugadores, que tiene buenos jugadores y que bueno, que ha empezado mal. Eso no queda duda, pero bueno, creo que va a ser un partido difícil para los dos, de mucha tensión para los dos y a intentar competir lo mejor posible y a ver si podemos estar los tres puntos. En ese sentido, ¿puedes aprovechar de que no tenga nada que ver la idea del juego de Gémez con la idea del juego de Alcaraz y bueno, pues que les cueste hacer el cambio, digo, los jugadores de Granada? Bueno, yo creo que han tenido tiempo, Lucas nos ha cogido esas dos semanas de parón, más esta semana. Yo creo que es un equipo, como dices tú, un entrenador que juega de forma distinta, como lo hacía Paco. Bueno, yo creo que nos encontraremos un equipo a la hora de atacar, con gente vertical, porque tiene gente rápida en banda, con calidad arriba, no sé con quién jugar arriba, tiene ahí cuatro opciones que puede manejar. Y después yo creo que atrás será un equipo que repliegue más, que sea un equipo más junto y que sea más difícil también de sorprender, ¿no? Porque Paco, bueno, es un entrenador que le gusta mucho atacar y que era un entrenador que tal vez si superaba su primera línea de presión podía ser contra de espacios. Con Lucas Alcaraz, pues creo que va a ser más difícil. ¿Hasta qué punto marca un partido como este? Estamos en Ciudad Liga, después de una racha mala como yo, el esportivo de Alcaraz. ¿Hasta qué punto puede atenazar un poco, no a ti como entrenador, pero sí que a lo mejor a los jugadores? ¿Puede influir psicológicamente bastante? ¿Hasta qué punto puede marcar eso? ¿Al inicio del partido, que esté antenazado el equipo? Bueno, ese es mi papel, ese es mi papel, intentar que el futbolista, hay que pensar una cosa, que esto, bueno, sí que es cierto que llevamos cinco derrotas, pero estamos en la octava jornada y, bueno, yo estoy convencido de que vamos a ir para arriba. Y el futbolista tiene que salir con la misma confianza que salió al principio, no tiene por qué ser en ese sentido lo contrario. Creo que hemos perdido, excepto el partido del Atlético Madrid y del Barça, los otros tres partidos los hemos perdido por la mínima, sí que es cierto que el juego del equipo no ha sido los 90 minutos lo que yo quisiera, pero sí que hemos perdido por pequeños detalles, errores nuestros que nos han significado goles, que nos han penalizado mucho. Bueno, es intentar ajustar este tipo de cosas, pero el jugador tiene que salir con la misma confianza y con el mismo descaro que al principio. ¿Esperas un granada que por sus apuros, sus necesidades salgan trompa en los primeros minutos? Yo creo que va a ser un partido igualado, creo, me ganará evidentemente juega en casa, está la ropa por su gente y evidentemente saldrá a intentar apretarlo desde el principio. Bueno, intentaremos nosotros a ver si podemos tener el balón nosotros y que sea al revés. Y bueno, yo creo que va a haber una batalla en todas las parcelas, pero yo, bueno, creo que el equipo otra vez ha entrenado bien, no significa, bueno, otro día dije lo mismo y perdimos contra Valencia. Bueno, a ver si las sensaciones de los entrenos se reflejan en el partido de mañana y hacemos un buen partido. Pues ahí están las primeras palabras que hemos destacado de la rueda de prensa de esta mañana, aquí en Mareo, del Pito Abelardo, del entrenador del Sporting, que se espera un partido muy duro contra el Granada, un rival que está tan necesitado o más que el Sporting, así que va a ser un duelo muy parejo entre el Granada colista, con solo dos puntos sin conocer todavía la victoria, y el Sporting, que lleva esta racha, como todos sabemos, de cinco derrotas consecutivas. Así es como se espera Abelardo el partido. Vamos a seguir escuchando al técnico Rojiblanco hablando de nombres propios, las ausencias en la lista de convocados, de Dani Endy, también de Xavi Torres, explica los motivos de por qué Dani Endy ya no fue convocado el pasado fin de semana frente al Valencia. A Casto le da finis o a cualquier futbolista el trabajo realizado, no me puedo quedar solo en que Casto haya metido el gol, tengo que quedarme contento en otras acciones, es igual que si un defensa salva un gol en la línea, no me puedo quedar solo con esa opción, me tengo que quedar con otras cosas, pero yo creo que Casto el otro día ha sido un buen partido, sí, aparte del gol. ¿Dani Endy sigue sin estar al 100% a través de todo la propia? Dani Endy el otro día no vino convocado porque se le había hinchado la rodilla, pasa, bueno, yo puedo, lo que no puedo dar yo siempre noticias que pueden quedar en el vestuario y, bueno, Dani Endy el otro día no, entonces, bueno, sigue teniendo algún problemilla en esa rodilla, entonces, por eso no viene convocado. Esta semana el primer entreno tampoco lo pude hacer porque se le había hinchado la rodilla el fin de semana y, bueno, por eso no lo veo todavía a tope. ¿Y tú? ¿Y si te molesta que no se sepa por qué no se sabe? Lo digo porque... No, 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 yo no me molesta que no se sepa, no, 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 lo que pasa que... Es decir, si una situación así que llama la atención no se explica que es por un problema físico, pero nosotros no lo podemos alinear, entonces deberías hablar con el club para que se diga, oye, pues mira, tiene... Bueno, sí, pero ya yo creo que son cosas que sí que es cierto en ese sentido, que ha faltado una comunicación, pero bueno, pensé que tenía que haber salido ese tipo de cosas, yo no puedo tampoco pensar en todo, esperemos que a partir de ahora creo que es un tema que hay que hablar, que hemos hablado ya, y que en ese sentido se diga, claro. Otro descarte de la lista de convocados es Xavi Torres, ¿cómo está? Pues le molesta al pie, le molesta al pie, tuvo un golpe ahí importante el partido, desde el partido creo que de Vigo, ¿eh? ¿Puede ser de Vigo? Yo creo que es de Vigo ya. Bueno, y es un golpe, es doloroso, porque es en el empenio y cada vez que golpea el balón, pues le molesta. Puede hacerlo físico, ha participado en algún entreno, pero por ejemplo el otro día que entrenamos, el lunes fue, pues en el partidillo que jugaron los que no habían jugado el domingo, pues le pegó en esa zona a la puerta y, bueno, y sufrió mucho dolor. Bueno, yo tiene un edema óseo, hay que esperar, a ver, es un poco ir aguantando el dolor, pero claro, evidentemente no está tampoco en condiciones. Esas son las explicaciones de por qué ni Dani Indí ni Xavi Torres han ido convocados, ni para el partido de este fin de semana en Granada, ni en el encuentro anterior contra el Valencia. Dani Indí, aunque no se comunicó oficialmente, tenía esos problemas en la rodilla, motivo por el que no está yendo convocado, según acaba de explicar Abelardo, y Xavi Torres con un golpe en el pie fruto del partido, en el que fue titular en Balaidos frente al Real Club Celta de Vigo. Se lleva Abelardo los tres porteros, Cuellar, Mariño y Guali, y la posible alineación que salte vestida de rojo y blanco o del uniforme segundo o tercero, porque el Granada también viste con esos colores rojo y blanco. Al Estadio de los Cármenes podría ser informado por Cuellar en la portería. En defensa está la gran duda de quién va a acompañar a Jorge Meren en el centro de la zaga. Si es Juan Rodríguez, Lillo sería el lateral derecho. Si es Lillo el que traslada su posición al centro de la zaga, podrían entrar Douglas o Alberto Lora en el lateral diestro. Van de izquierda para Isma López, por delante de ellos Sergio Álvarez. Y la duda está entre la continuidad de Rachid o la vuelta de Nacho Cases. Por delante de ellos podrían estar Moi Gómez, Víctor Rodríguez y Burgi, sin descartar también la posibilidad de que entre Carlos Castro por alguno de ellos y en punta el delantero corata Duye Cho. El caso es que los que salgan consigan revertir la situación del Sporting estas cinco derrotas consecutivas y esa zona de descenso que ocupa actualmente el conjunto del Pito Abelardo. El lunes lo contaremos todo en Conexión Sporting, veremos las imágenes, esperemos que podamos ver el resumen de la primera victoria en mes y medio del conjunto Sportingista. Gracias, buen fin de semana, hasta lunes, adiós.